¿La familia fue un problema, Alejandra, para él, para su gobierno, los hijos? Los hijos fueron un problema para él y para ella. Bueno, ella nunca tuvo muchas aptitudes y vocación maternal, diría yo, a pesar de lo que pintaba para afuera. Y uno de los problemas que tuvieron fue con Augusto, que yo creo que si él hubiera sido un niño tratado, como hoy día son tratados los niños, probablemente le hubieran descubierto algún tipo de patología que pudiera haberse mejorado, claro, con el tiempo. Pero él siempre tuvo problemas en el colegio, entró al ejército y se mandaba puras embarradas y Pinochet tenía que andar poniendo la cara. Salió al poquito. Claro, y salió al poquito y entonces era un problema de conflicto entre Lucidiar, que protegía a Augusto, y Pinochet, que rabiaba con él. ¿A la madre lo protegía? La madre lo protegía, él rabiaba, hasta, digamos que llega este tema de los pinocheques. Ahí, hasta donde yo entiendo, el propio Pinochet lo castigó y lo llevó, lo tuvo arrestado en la quinta región, en contra de la opinión de ella, por supuesto, porque me parece a mí que él se arrancó con los tarros en ese negocio. No quiere decir que Pinochet no los hacía, de hecho está demostrado que los hacía, pero los hacía bien. Pero este niño se mandó, este condoro, y claro, y después las reacciones posteriores de Pinochet en los 90 son porque él no quería que le tocaran a los hijos, por mucho que, digamos, reprochara lo que el hijo hubiera hecho. Correcto. Ahora, en la intimidad de la casa, quedémonos con la Alejandra, que es reinteresante todo lo que relata. Tú dices que Pinochet consigue castigar a este niño rebelde en contra de la voluntad de la madre que lo protegía. ¿Cómo era esa convivencia cotidiana en la casa de los Pinochet? ¿Quién era ella? Es verdad que le decían, me soplaban hace un rato, en el ejército, la generala que tomaba, no solamente decisiones por sobre Pinochet en su casa, sino también en el mismo ejército y en la moneda. Sí, pues ella tomaba... ¿Qué decisiones? Mira, esta era la estrategia de los ministros de Pinochet, según ellos mismos me contaban. Nosotros teníamos que tomar las decisiones en el día, porque si Pinochet se llevaba la decisión a la casa, llegaba el otro día con otra decisión. Eso significaba... Ah, lo daban vuelta al hombre. Lo daban vuelta al hombre. Entonces, digamos, siempre había esa tensión de ella tratar de influir más allá de lo que él le permitía. Ahora, la obsesión de ella era con las infidelidades de los maridos en el ejército, en el gobierno y... Y tú me vas a contar esta historia que bien celebre ya por experiencia propia, eras tú, de la misma Lucía, ¿no? Claro. Porque Pinochet fue... Claro, ella estaba cobrando una cuenta pasada. Una cuenta pasada de cuando estuvieron en Ecuador y que él prácticamente la dejó por otra mujer. Ella lo dejó en términos prácticos a él, ¿no? ¿Verdad? Y se vino a Chile. Ella se vino, pero ofendida, pues. Se vino cuando Pinochet ya perdió todos los estribos y andaba con su bolola por... ¿Cómo se llamaba esta señora? Recuérdame... Piedad... Piedad no es. No es, correcto. Sí. Que tiene una relación ahí bastante explícita, pero que no termina cuando Pinochet concluye su misión, que es uno años después, digamos, ¿no? Pero termina... Porque se siguen viendo después... Se siguieron viendo, claro. Entiendo, sobre todo hasta el año 80 y algo. Él lloró el día de su muerte, sí. Ellos se siguieron viendo y habían toda una suerte de operativos para que Lucía, por supuesto, no se enterara. Esto ella no lo podía saber. Ella no lo podía saber, no lo podía saber, no. Pero lo sabían y lo aprobaban su círculo cercano, pues, sus ministros, sus generales. O sea, ahí... Ahí había complicidades. Ha quedado mudo Cristóbal, digamos, por esta cosa tan intimista. Pero si te fijas, es parte... Fíjate tú que es una historia que se repite en las dinastías en general. Ok. Lo que pasa es que la dinastía de los Pinochetes es una dinastía fallida. Claro. Había un viejo dicho... Pero fue bastante larga, digamos. Había un viejo dicho que salía en esta película, Julio comienza en Julio, que dice que el abuelo hace la fortuna, el padre la administra y el hijo la dilapida. Claro, el padre hace el... Claro. El padre hace la fortuna. O sea, el abuelo hace la fortuna. El nieto la dilapida. Claro, el nieto la dilapida. Claro. Entonces, ahí ocurre algo más o menos que no alcanza ni siquiera el nieto a llegar a dilapidarla porque la dilapida el hijo, en todo caso. Hay un tema con Pinochet que lo más probable es que en algún momento él pensó que sus hijos podían eventualmente ser defensores del legado de su administración, pero eventualmente... Ninguno dio el año. No había nada, ninguno. Él tenía preferencias por algunos de sus hijos, ¿no? Él tenía preferencias por Jacqueline. Por Jacqueline, que era la única. Jacqueline era su regalón, claro. Pero Jacqueline tampoco... No asumió nunca un rol político. No. Y ella tuvo muchos conflictos con su madre porque era enamoradiza, porque tenía... Era en el cachán también. Varias relaciones. Una moza. Sí, era cuando joven, sí. Lo que pasa es que... Embarazos de padres no aprobados por la madre. Entonces, ahí hay una repetición de alguna manera. Y ahí servía mucho Manuel Contreras, porque Manuel Contreras era el que limpiaba todo el... Por eso Lucía lo quería tanto. Manuel Contreras también era un hombre que ayudaba a esconder estos problemillas familiares. Se llevó a Marco Antonio para España cuando se mandó un condorito con un choque. Bueno, podemos comentar mucho de la historia de Pinochet con Contreras y todas las funciones que cumplía Contreras. Y este sacrificio exigido, pero que no fue tal, como decías tú, de Contreras después del crimen de Talía, ¿no? Bueno, vamos a ver en la historia de Pinochet.